Música Ok men, este es Seom, haciendo la historia No soy Eminem, yo soy 7 millas No soy 8 miles, soy 7 miles 7 millas Te hago la historia desde acá Este es mi paisaje Todo lo que quieras que te diga Te lo voy a decir en la cara Tengo muchas historias Incompletas, desechas Desestresadas Incompletas como lo repito Mi palabra, mi palabra vale Vale millones de personas Que me están escuchando Desde Latinoamérica, América Hispana Todo el mundo Lo hago desde acá Y ahora la secuencia se vuelve infinita Esta secuencia es impresionante Las aventuras pasan como los autos con sus luces de neón Y la noche se vuelve interminable Interminable como esta historia Mi película es esta 7 miles, 7 millas No soy Eminem, soy O-Dog A.K.A. Seom A.K.A. Seom Free Air A.K.A. Aire Libre Aire Libre para mi gente de Argentina Para mi gente hispana Para la gente que habla español Lo hago acá Lo hago acá Representando Representando el sur Representando la historia Representando la historia